Buenos días. Soy la Policía Segunda Alejandra Díaz Barriga Maciel. Tengo ya siete años de experiencia en esta unidad cibernética. A lo largo de estos siete años ha sido muy satisfactorio poder coadyuvar en las investigaciones y seguimientos en colaboración con el Ministerio Público. Uno de los casos fue de un adolescente, el cual a través de Facebook encuentra una oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo le decía que por vender chocolates le iban a dar 500 pesos diarios. Entonces se hace todo el vínculo a través de una plática de prevención que se fue a dar a una escuela y a un colegio. En este colegio una de las mamás es la que acude a nuestra ayuda. Se le cita aquí en las instalaciones de manera presencial y nos empieza a dar toda la información. El jovencito ya llevaba 24 horas desaparecido, la mamá hace todo el seguimiento. Afortunadamente, y esta es una recomendación para padres, siempre en sus computadoras dejen guardadas las contraseñas. Y es como fue posible poder detectar y hacer un mapa cronográfico de dónde pudo haber estado el menor. Nos dio todas las rutas de acceso a través de herramientas, como una de ellas fue Google Maps, pudimos dar la ruta. Se hizo un trabajo de colaboración con Policía Federal para poder ayudar. A la hora de llegar al punto, era una red de trata de personas. Entonces, rescatar a ese jovencito fue un caso de éxito entre tantos.